Éxtasis A-N-C Desde el caballo a la cámara chambera Agarre su pareja, no la suelte Porque nos vamos con los técnico más chingones para que la grabe Tony Martínez, la cámara chambera Para que la grabe es Clemente TV Juanito Lai El lente más cachondo DJ El sonido Éxtasis El tema nos dice la segunda parte Éxtasis 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 Chino Galvez Que estuvo de cumpleaños Capi Verde Éxtasis Mira nomás que chulada Éxtasis 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 El sonido cumbia latina Éxtasis 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 Marcos Reyes Marcos Reyes Marcos Reyes Esta es la combinación perfecta. La cámara chambella. En la urbe de hierro. Éxtasis. Que ya no te quiero. Y me alejé de ti. Mira nomás que chulada. El sonido cumbia latina. Ya nos vamos hasta la próxima de la serie. Gracias Meli. Eso lo dice el Panchito. Este güey ya no va a dormir. Ya no duermes Panchito con el saludo de la Meli. Éxtasis. Ajá. Éxtasis. Tema exclusivo. Te quiero ni ver. Gracias sobrino. Mira nomás que chulada. Que me siento triste. Para allá. Éxtasis. Dejarlo así. El pulpo. Éxtasis. ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Más recién siempre! El impresionante. Dale sabor, 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 dale sabor. ¡Apresión! Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tengas más. Nancy Lugo, gracias. De ver a empezar. Gracias Horacio. La gente de Ciudad Neza. Éxtasis. Éxtasis. Allá nos vemos el domingo, en el trino, en Filadelfia, el sonido casarguero, calirrumba, el superboy, éxtasis, para estar hoy, estereopalles, sensación bacana. Éxtasis. Me acabó el amor y maldó, éxtasis, oh no, ya no te quiero ni ver, yo sé que, pa' que la grave reír, era mirarme, el lente más caliente. Éxtasis. Éxtasis. Dale sabor, 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 dale sabor. Éxtasis. Éxtasis. Último cachito que nos vamos. El impresionante. Viene mi carnal, cumbia latina, la famosa Rosa. Éxtasis. Para Estelita Vázquez. Ajá. Para Sonido Cali. El poderoso Cali. El poderoso Cali. Atlixco de las Flores. Ajá. Éxtasis. No tengas para mi carnal, Giltiroz. Para empezar. El bisaguachi. Una. Ajá. Éxtasis. Allá nos vemos 28 de julio. Regresamos a Quiz Palace. Aniversario de Super Chango. Magia, Twins, Maser, Apocalipsis. Fuego Antillano. Organización Nueva Era. Éxtasis. Gracias, Jacob. Hasta la próxima de la serie. Marco Reyes. Dale sabor, 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 dale sabor. La música es el ánimo. Éxtasis. Ya no te quiero ni ver. Es un pueblo cigarro. Hasta la próxima. Chino Galvez. Chino Galvez. ¿Y si quieres volver a mí? Éxtasis. Éxtasis. Agoniza temas, jóvenes. Hasta la próxima de la serie. Éxtasis. Último saludo. Para Echel Domínguez. San Martín de Meluca. Éxtasis. Éxtasis. Para la princesa y Johanna. Atrizio de las Flores. Siempre y para siempre. Éxtasis. Hasta Chicago y Linoise. Roger 96. Éxtasis. Agoniza y se va. Éxtasis. Éxtasis. Desde el cabacho. Éxtasis. Desde el cabacho. A la cámara chambera. Ay, mamachita. Éxtasis. Hasta la próxima, Juanito Lai. Éxtasis. La cumbia. Éxtasis. 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 Éxtasis.